...porque tenemos la pasada en traje de gala con diseños exclusivos, originarios de cada país. Son maquilladas y peinadas por el staff de Rodrigo Sánchez para Miss Glim by Icaro International. Así que sin más preámbulos, director, por favor, me ponen la música ya de pasada de gala, así que empezamos la competencia ya noche de gala. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.